...del dictamen, continúe. Pues espero que la próxima intervención del próximo diputado sean coherentes y también la rechacen los diputados del PRI porque son casi idénticas. Otra cosa, además, el día de hoy se me acercaron varios diputados del PRI a solicitarme que suspendiéramos una reunión que íbamos a tener con el responsable de la CONSAR y la diputada Beatriz Vélez me comentó que efectivamente hay una laguna en el decreto, hay una laguna en lo que se está votando. Y a eso me voy a referir a la reserva, al artículo quinto transitorio del dictamen con proyecto de decreto. Cuando se les pregunta a dónde va, a dónde quedan los recursos que han aportado todas y todos los trabajadores para los seguros de cesantía, vejez y edad avanzada, ninguno de los diputados del PRI y del PAN del Verde han podido responder acertadamente. La desaparición del artículo que regula las cuotas y aportaciones del seguro de retiro cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores al retirar el décimo transitorio y que hasta hoy, el día de hoy, se depositan en la tesorería del Issste, deja esta situación en un limbo. Por tanto, propongo a la Asamblea reformar el artículo quinto transitorio del dictamen para quedar como sigue. Las cuotas y aportaciones del seguro del retiro cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores que hayan optado por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado, publicada el 31 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, serán ingresados en la tesorería del Instituto, con excepción de los recursos correspondientes a las aportaciones del 2% de retiro que continuarán depositándose en la subcuenta de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de los trabajadores en términos del sexto transitorio de este decreto. Restituyan los principios contenidos en el décimo primero transitorio y acepten esta reserva, permitan que sigan depositándose con certeza en la tesorería del Issste estos seguros y permitan que los trabajadores y trabajadoras de la patria tengan una vejez aceptable y denles la oportunidad de un futuro. Es cuanto.